Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar de la 4Ranger Raptor, la cual se une a la policía británica y bueno, como sabemos la versión de la Ranger más capaz, veloz y versátil de la historia llega listo para servir junto a las fuerzas policiales de todo el Reino Unido incluso fuera del asfalto y bueno, que les parece si mencionamos aquello aunque su presentación fue hace un año, es decir 2018, este año está haciendo el del estreno y asentamiento en Europa de la 4Ranger Raptor que como sabemos es el hermano menor del modelo F-150 Raptor y el primer pick-up con este deportivo apellido que llega al mercado europeo también, espero que esté también acá en Chile de hecho su propuesta ha resultado ser tan interesante como para que los cuerpos y fuerzas de seguridad de algunos países se concentren en este mismo, uno de los primeros ha sido como no, Reino Unido bueno, y es que al fin y al cabo el Ford Raptor es un modelo creado por la división de Ford Special Vehicle Preparation en la ciudad precisamente de Essex que de hecho se ha encargado de equipar a este modelo con todo lo necesario para ejercer como un auto de policía incluyendo su característica librea, cuadro amarillo, reflectante y azul así como las luces estroboscópicas y las sirenas bueno estos extras se unen al rendimiento de este mismo modelo como su suspensión especial de Fox Racing y su modo baja para hacer frente a cualquier terreno y complicación frente a cualquier terreno y complicación o su motor diésel turbo de 213 caballos de fuerza capaz de alcanzar los 169 kilómetros por hora que lo convierten en el vehículo perfecto para cualquier persecución ya sea tanto en el asfalto, en la grava, en el barro, en la arena algo perfecto especialmente para las zonas más rurales de Reino Unido bueno, su estreno está hecho con la policía de Gales del Sur para posteriormente ir llegando a otros departamentos por toda Gran Bretaña además no estará listo porque Ford también ha probado ya el nuevo modelo Ford Focus ST otro modelo de origen británico creado por la división Ford Performance de la automotriz multinacional estadounidense que también viste ya el uniforme policial son las últimas incorporaciones a una policía que también recibió recientemente modelos algo más terranales como el Skoda Scala bueno, aunque como se sabe los garages de los distintos cuerpos policiales de todo el mundo hay modelos para todos los gustos dado opciones más ecológicas como Tesla u otros eléctricos como el Audi y Tron hasta auténticos deportivos como los BMW M3 o M5 bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!